¿Cuál fue su primer trabajo? Bueno, mi primer trabajo fue de mensajero en una empresa, tenía 13 años en aquel entonces ¿Cuánto ganaba? Les va a dar risa, mi primer sueldo quincenal fue de nueve quetzales ¿Y qué hacía con ese dinero? Bueno, me fui a la casa y le entregué la mitad a mi mamá, con mucho orgullo para que cubriera el gasto ¿Cuáles son los mejores recuerdos de su vida? Hay muchos recuerdos que podrían ser mejores, pero tal vez los que más me agrada recordar son los tiempos de mi niñez Cuando convivía con mis hermanos y mis padres en la casa ¿Por quién votaré en las próximas elecciones? ¿Por quién? Votaré Tengo mi candidato Bueno, se los digo, votaría por José Ángel López ¿Aproba el matrimonio entre personas del mismo sexo? Creo en la libertad de las personas de decidir con quién se unen y cómo se unen Para mí lo que sería difícil es considerarlo como un matrimonio ¿Estás de acuerdo con la pena de muerte? Absolutamente no ¿Alguna vez se fue de Capiuso? ¿Cómo? Sí Sí, bastante ¿Y los de Capiuso? Bueno, la anécdota más terrible para mí fue que yendo en bicicleta estaba en primero prevocacionales que seguía después de sexto año Estábamos en un campo jugando y nos subimos a un árbol y jugando a Tarzán me quebré el brazo derecho Es lo que más recuerdo ¿Cuántos municipios en el país? 334 según mi última memoria ¿Qué cargos públicos ha ocupado? Bueno, he sido empleado público en Secretaría de Planificación Llegué ahí a nivel técnico Después fui secretario general en tiempo del presidente Cerezo Fui ministro de Economía, viceministro de Finanzas en el tiempo del general Mejía Víctores Y luego fui presidente del Banco Central y fui electo diputado en el año 94 ¿Quién es su principal enemigo? Yo no tengo enemigos, gracias a Dios Cuéntanos acerca de su secuestro Bueno, es un recuerdo un poco, para mí un poco duro, pero sobre todo para mi familia ha de ser todavía más duro A mí me encerraron en un lugar, no me trataron mal, nada más no me daban de comer, pero de ahí el trato humano era bueno, la pasé tres días, casi cuatro Pero lo que a mi familia le ocurrió en ese tiempo fue terrible, todavía es difícil para nosotros hablar del tema ¿Qué hacía usted entre los 18 y los 33 años? ¿Qué hacía? Mire, yo ya trabajaba y estudiaba y después, bueno, trabajé y estudié casi hasta el final de la fecha que usted señala Porque yo regresé de Alemania más o menos con unos 29, 30 años de edad Y ya con un posgrado en materia de desarrollo económico regional Señalme sus principales hobbies Ver televisión es una de las cosas que me gusta, tengo el problema de que me duermo rápido, tal vez por eso me gusta mucho Y luego hacer deporte, especialmente caminar y trotar Cuéntanos sobre su estado de salud, ¿tiene algún padecimiento? Bueno, que ando bien con los achaques normales de la edad, pero por ahí traje mi certificado de buena salud Y el médico que me vió hace aproximadamente un mes me encontró en excelentes condiciones ¿Le gusta su calva o le molesta? No me gusta, no me disgusta ni me molesta, más bien descubrí que rasurarme, porque me rasuro, verdad Es sumamente cómodo, es sabroso, mucho mejor que cuando usaba pelo en la mitad de la cabeza Que era la única parte donde tenía, toda esta parte de arriba casi no había ¿Cada cuánto se rasura? Es una vez cada dos días por lo menos ¿Cuáles son los sobrenombres que le han puesto? Bueno, el sobrenombre que tuve en la escuela primaria fue Miquillo Y ya en la universidad me pusieron Mosco de Piña, esos son los dos que más me recuerdo ¿Y con cuál se identificó más? Con ninguno, me causa mucha hilaridad lo de Mosco de Piña Todavía hay gente que se recuerdan de eso y cuando me encuentran me dicen Mosco de Piña ¿Gasta mucho o es tacaño? Yo creo que promedio con tendencia a tacaño, diría yo Así me calificaría Para otras personas supuestamente gasto demasiado Pero yo creo que me gusta ahorrar y soy más bien promedio con tendencia a tacaño, volvería a repetir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!